Entonces, Cedar Juárez, la OMB, Megaboy, Ratón Barrio BBC, Las Galancín. Camino San Colombia. Alejandro, el famoso Vanna Iván Bebé, Caragucín Calvario. Todos son manchitos, chicas de grisal, las famosas lores dulces. La Cotorrita. El Callejón de Morelos, Choc y San Juanero. Gran Familia, Zacapécia. Toro Peña, Cucho, Zacapécia. Próximo aniversario de Santa Juárez, mes de febrero, Puebla. El famoso Freddy, niños de peluche, baby, Marga, Guachayota. Cinco Morros, Coranango, Changuito, Quino, Fito, Manolo. Chavito de las seis, dos. Chicas sonideras, Juanalá, Travieso, Choco, Garro, Juno, Conejo, Almoloya. Nos vemos el 24 en San Andrés. Todos los Julián de la 20. De Granelli, Misa Solis, Javi E. De Emanuel Solís. Alegano, el famoso. Banda, San Agucín, Calvario. La Pequeña, Sarita, Pocillo. Hijo de la calle, Santa María, Coronango. La banda, Preso, Pollo. Alexa, Buenavisa, Tetela. Muñeco, Pachucón, San Pablo, del Monte, Chicola. Hijo de las cuatro, su... Laura, Área Fantasma. César Juárez, siempre la mejor banda. Escuadrón contigo, Vago, Loco, Cholos, Tres. La bella Soshi. Todos los niños de San Marado, Melisa, Modoque, Chende. Perfecto, Pérez. Pagolés, San Machito, AKTB. Poquitimos del barral, Momi, Agato, Rosso. Están del sabor, Momi. Sureños 13, Guerreros de San Luis. Fan, 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 fan. Somos Mar y Marihuanos, qué bonito. Organización del Cerrito de Guadalupe. Ale, Flecha, Chuchín, Mauricio, Edgar, Tota, Pati, Lupita. Viene en el peluche de Barrio Negro. Freddy, Baby, Marihuan, Chuchucho. Tremendo de la rumba. El Mogi, Lobo, Vanna de New Jersey. Jenny, Cadena, la hermosa Jenny. Sonido, Shakira. Si fuera su nombre, te llevaría la gloria. Pero lo soy, te llevo en mi corazón. Sonido, Angry. Somos Pan y San Francisco. Guapa. Andrea, Isaías, siempre puro fantasma. Otro cachito para Iván, Bebé, Melchó, Sanacucín, Calvario. Pacarito, Leti, el pequeño Rodri. Las ganas cinco. Ignacio, Burga, Franky. Cayo, Lebre. Pagos locos, inseparables de la reforma. Choc y Güero. Para indios, Florebe, San Pablo del Monte de las Galas. Chivo, Burrio, Chocle. Carita, lluvia de fantasmero. Johnny Carito, Diablo Boy, elegido de César Guadalupe. Dado de La Habana, de San Gómez, de Cisla, Solitario, Loco. Pitucho y Bubú. Capetero de Neltica. Raza odiada, Drogo, Coneco, Cuarno. Caperuso, Mosco, Unido, Mosquito, Pernamero. Tracomanía, San Rafael, Goma, San Mateo, Solco. Filadelfia. Hermosa Rubí, Somor, Martín. San Agucín, Calvario. Mi electricista, Van Asma, hoy. Tres coronas, malditos gansos, MQ. El Rojas, OMP. Ubi, Boglio, Cotlanes. Flores, chicas de cristal, Bello, Lano, Genco. Todas las perradas de tecola para su presidente, mi amiga, mi comadre. ¡Órale! Que prengan las luces, que se pongan a bailar, cabrio, loco. Acaban de llegar, pero son morangueles. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Lano! ¡Ey! La banda borrachosa Chubibana, Catepec Indujo, Sanbena, Maldita de la Z Tres que casan, Pedro Ale, Chicago, Illinois Un panamazo San Colme De corazón Un la Y el halo San Colme, Tecita Inalcanzable César Juárez, Familia Sedano Sanlo, San Matías Amanchito de Pales Cuadra poderosa Solitario, Censita, Bububo Chulada, Pituche, Mano, Nexaco, Bayo, Bayo La chula, el mayor, Mago Incorrectivo Es Betty, Betty Elegido de USA Esa noche la cotorra no baila Viene cansadita El Acme y sus Moicano César, Maldito Sipi Maldito Pintores, Perro, Barba Pinocho, Tocino, Puro Activo Primo Sintonidero San Agustín Calvario, Mechor, Iván Bebé, Alejandro Barba El sonido es Changira Charrusco, que payaso Soquiapa Como en los viejos tiempos Cholula presente, gracias Saludos a la niña más hermosa Mi amor Marlene Mega Boy Bueno Quiero mandar muchos saludos a los niños de Grisal, El Pelón, desde San Gómez, de Sintra, Siempre Fandama Porque Fandama tocarnos los dos, seguimos bailando, Melissa, Maribel, Luz, María, Valencia, Fátima, Pedrito, Soledad, Emiliano, Pedro, Limón, Sonido, Rabioso, Chanito, San Juanito, Tlautla, SM18, Investigadores, Bebé, Borico, Apola, Bobito, Dona, Piri, Raúl, Gringo, Vique, Sosa, Piqui, Sinaloa, Chivo, César, Juárez, que la vigen, que cuiden la morena, el corazón te lleva desde muchos años de vida, seguidores de Por Vida, hijos del Quinto Patio, te apoyaremos toda la vida Charni, Mazo, Baca, Cámez, Mala, Pato, Lila, Macaco, Panda, Chiquito, Panda, Tanamigos, Toby, Torto, Feliza, Feli, San Pablo del Monte, Jenny, Cadena, San Gabriel, Loco, Feo, La Loguera, Barney, Niño, Sonido, Fandama, Palpelón, Sureños, 13, Ponte a Bailar, hijo Poco, pero Loco, San Matías, Cocoyota, el famoso Crilín, La Cachorra, el Soner, la Familia, Santos, San Matías, Panchito, Tepale, Kevin, Diego, contigo para saludar Cherokee Boy, Coronango, Sonaka, Sanamigos Saludos para Adi, que la quiero un chingo de parte de la hermana, Kari Saludos rápidamente de este lado, tenemos el barrio Chemo, Pony, Piolín, Iván, Bebé, la banda de San Agustín, Calvario La hermosa Lore, chicas de Cristal Tema nuevo Queremos decirles que hoy también tenemos Tenemos el cielo que hay un pañuelo Bordado de mil colores, cada color decía sonido Vamos a dar de regreso para Eliseth, Daniel Somos Samuel Baracaterin, Somos Vicente, ya presentes de este lado Cholo Plus, San Gabriel, Chulo Chato, Vale, Chevy, Pijins, Ratón San Gabrielito, Palos Vendes, Barrio 13, Tesoro, TV, Calaco, León Van y los que maldaron el boludo de Tlaxcalan Vámonos a bailar porque llega lo nuevo, 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 nuevo Desde Nueva York con el grupo Amigo de César Juárez El grupo ICC Toda una historia de San Agustín, Marmoloya, Cerredores, Daniel, Choco, Junior, Trabienzo, Canto, Conejo Es presente Los M.O.M.V. Ponte a bailar, yo es Cuingle Los Megaboys Tema especial para esos amores que nunca, pero nunca se olvidan Siempre se recuerdan No puedo olvidar de San Agustín, Calvario, Primos, Solidario, Melchor, Fanta, Iván, Bebé, Alejandro, Rubín, Martín, Irigo, César, Malditos, Hipis, El Chamaco, Scrapi, La Magocha, hasta Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!